Hola chavales, aquí Ferger, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en el vídeo de hoy os traemos la mayor noticia del canal de los últimos dos años, la verdad Porque es la noticia que más ilusión nos hacía traeros Que es que ya tenemos nuestro querido código de creador, vale chicos Que es este que estás viendo en pantalla, XFergerYT de Youtube Así que le vamos a dar a aceptar Y aquí lo tenemos puesto, sobre todo si no estáis suscritos al canal os agradecería muchísimo que os suscribierais Y si me lo ponéis por el chat, ya estoy suscrito a Ferger Y otra cosa que quería deciros es que si me os pasáis una foto con el código de creador en la tienda Os vamos a publicar en nuestro Instagram que lo tendréis en la descripción que es XXFergerXX Y ya si compráis una cosa con el código también os publicaremos, vale chicos Así que nada, aprovechar que os publicamos en Insta y nos paséis la foto Y si no pues poneros igualmente sin ningún problema y si no os ayudáis mucho En la tienda, a ver si conseguimos algo con el código Y luego también quería deciros que tenemos partidas privadas Que ya hemos estado haciendo directos de partidas privadas estos días Así que nada, si queréis pasaros pues activar la campanita Tendréis más o menos privadas cada día Menos algunas semanas porque vamos a irnos de vacaciones Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro like, poneros el comentario Poneros el código de creador Comentar por el chat si lo tenéis puesto ya o no Y pasarnos las fotos por Instagram, vale chicos Así que nos vemos en el próximo vídeo o directo